Cruz Azul por fin tiene nuevo refuerzo. El flamado delantero ha llegado a la máquina. Sonaron cientos de nombres, John Guidetti, Michael Rangel, Jordi Caicedo, Ramón Ávila, pero el elegido es Lucas Paserini, delantero argentino que fue campeón de goleo en Chile con Palestino. En 20 partidos anotó la gran cantidad de 14 goles, una increíble cifra. El delantero de 25 años viajará a México en los próximos días y aquí les dejo sus goles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!